Estrella No me pongo a dar el apoyo No sabes, a mi chocorra No sabes, a mi chocorra decir No de eso, de eso, de que no es así No es que se me importan No es que se me importan No me pongo a dar el apoyo No me pongo a dar el apoyo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!